...papadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz De cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas No, no te vayas Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres tu, eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, 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 no me abandones No, nunca mi amor Gloria de los dos, tú eres mi amor Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivías sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tu eres tu, eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Cuando eres tu, eres mi bendición Abre el corazón, abre, abre el corazón Hoy, viviré siempre a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres flor de bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Bendición Eres mi luz Eres mi luz Eres mi sol Eres mi luz Eres mi luz